Chile está convertido en un desastre. No sorprende que Chile sea el país de la región que crezca menos en 2023. Ya no sería la Suiza de América Latina. Durante la era Boric, creceremos solo un 1,3%, lo peor desde la recuperación, desde la democracia. Tallido social de Chile destruyó el país. Walmart Chile rematará. Falabella cerrará 10% de sus locales en Chile. Otra inversión se cae. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Cris. Esto es Mate con Mote. Y en este video les voy a estar mostrando algo terrible que está sucediendo en Chile. El fin de la inversión, están cerrando empresas. Lo que está haciendo Gabriel Boric es un desastre absoluto de punta a punta. Incluso estábamos a analizar un extracto de un video de Mosquiatri que habla de que el gobierno de Boric es un grupo de sonámbulos. Y esto está destruyendo al país y más todavía a largo plazo. Pero bueno, antes de empezar a analizar esta situación, no se olviden de darle like, me gusta al video si lo disfrutan y de suscribirse y activar la campanita si quieren recibir unas notificaciones cada vez que suba un nuevo video. Además es la forma de apoyar el canal. Y acá abajo les dejo las redes sociales. Instagram, Facebook y TikTok. Estoy subiendo videos nuevos todos los días. Mira nuestra primera noticia. Bloomberg advirtió la volatilidad de los activos chilenos y estima que el país ya no sería la Suiza de América Latina. O sea, esto es terrible. No paramos de ver noticia tras noticia de situaciones negativas que le están sucediendo a Chile. Y como dice acá, muy bien. Primero, Bloomberg, con el peso que tiene. Segundo, se habló de que Chile era la Suiza de América Latina. Obviamente salvando las diferencias con el país europeo, pero era el país que hacía las cosas mejor y donde cada vez más empresas se iban a invertir. Pero esto se está acabando y lo está diciendo Bloomberg. La gente tiene que abrir los ojos de una buena vez. La destrucción económica que se está llevando en Chile en este momento, que empezó con el estallero social y que está ahora culminando con el gobierno de Boric, está llevando un pozo sin retorno a Chile. Se tiene que cambiar rotundamente esto. Escuchemos lo que dice Moschiati en su última columna denominada, un grupo de sonámbulos. Es de terror. La minería sigue siendo el motor de nuestra economía. En minería se espera una caída de la inversión del 7,5% este año y para el próximo año del 39,8%. Las inversiones mineras son, en general, inversiones de largo plazo. Claro. Estas son malas noticias, especialmente para la zona norte, porque permiten medir la confianza que hay en el país, porque, insisto, son inversiones de largo plazo. Están destruyendo a Chile. El monto de los proyectos autorizados por la autoridad ambiental entre julio y septiembre, comparados a 12 meses, cayó un espectacular 53%. En el tercer trimestre ingresaron al sistema de evaluación ambiental en materia minera, solo, escuche bien, solo el 4,1% de los ingresos promedio históricos para el mismo periodo. La inversión inmobiliaria disminuiría en 2023 en un 45%. Estas son cifras brutales, mientras la autoridad habla de recuperación. Es como si vivieran justamente en un mundo paralelo. El Fondo Monetario Internacional ratificó lo que ya sabíamos. El próximo año seremos el último de la clase en crecimiento. Tendremos el peor crecimiento de todos los países de América Latina. Es un triste pronóstico del que el gobierno nada dice. No dice nada. Pero no solo eso. Estaremos con el menor crecimiento entre los países de la OCDE, pese a que muchos de ellos están cerca de la guerra, se acerca la recesión. Y solo para nosotros en América Latina, porque los otros países van a crecer, salvo nosotros. Y seguiremos empantanados, porque después creceremos hasta el año 2027 entre un 2 y un 2,5%. Si usted le saca el aumento poblacional, solo creceremos entre un 1 y un 1,5%. Y nuevamente cito al Fondo Monetario Internacional. Durante la era Boric, creceremos solo un 1,3% promedio en un año. Lo peor desde la recuperación, desde la democracia. Se está transformando en el peor gobierno de la historia de Chile. Todos estos números son alarmantes. Esto es de terror. No puedo creer que la gente no abra los ojos y se dé cuenta lo que está haciendo este individuo con su gobierno. Una persona que, como veíamos en el video de ayer, mostraba muy bien que él mismo decía, antes de las elecciones, que no estaba preparado para el cargo y lo está recontra demostrando. De hecho, tuvo hasta una entrevista con Mosquiaty en donde Mosquiaty le decía, pero usted no dijo que no estaba preparado para el cargo, que no tenía la experiencia y ahí ya empezó con las volteretas. Bueno, está destruyendo el país, está llevando a Chile un abismo. Un país exitoso dentro de la región, está destruyéndolo por completo. Esto es de locos. Ex presidente del Banco Central de Chile, escuchen lo que dijo. Corvo dice que no sorprende que Chile sea el país de la región que crezca menos en 2023. Dimos la fiesta más grande. Dice, la economía se sobrecalentó de forma excesiva. Lo que está haciendo el país es una desaceleración buscada. O sea, reventar la economía a propósito. Dice, Chile es el único país de América Latina cuyo producto interno bruto, el PBI, caerá en 2023. El único país de América Latina. Para todos los fanáticos, todos los Boric Lovers, esto desmiente absolutamente sus falacias. No es algo mundial. Acá lo repito para ver si de una buena vez lo entienden. Chile será el único país de América Latina cuyo PBI caerá en 2023. Único país de Latinoamérica. ¿Cuántas veces hay que explicarlo esto? O sea, parece que no lo quieren entender. Que se están poniendo una venda a propósito. Porque ya es indefendible lo que está haciendo Boric. Incluso a veces recurren al último argumento que les queda. No, que solo lleva ocho meses. Sí, pero en ocho meses arrasó con todo. Y ojo, no solamente lleva ocho meses. Eso es una mentira absoluta. Porque él hizo una campaña brutal previa a esto. Él fue uno de los grandes precursores del estallido social. Entonces, ¿él ha sido parte de esta destrucción en estos años? Muy importante. Que esté hace ocho meses en la presidencia no significa que no tuvo una influencia. Tuve una muy fuerte influencia. Y hace ocho meses que toma decisiones. Y todas las decisiones han sido nefastas. Todas llevan a la desinversión. Todas llevan a la descapitalización. Todo mal lo que está haciendo. Otra noticia más por esta línea. Carlos Peña. Chile está convertido en un desastre. Yo no sé cómo no lo advierten. Dice, estamos en presencia de una gran irresponsabilidad. Boric debiera ser capaz de decir, me equivoqué. Él cree que todo se arregla con excusas. O sea, para todos los que tengan esta visión sesgada de que no, Boric, repito, está hace poquitos meses y que él no es el único culpable. Bueno, lo está diciendo gente experta. Gente como habíamos antes, expresidente del Banco Central. Entonces, ojo. No lo está diciendo cualquiera. Y miren esta nota que es tremendo el título. Realmente sorprendente. Es momento de aceptar que el estallido social de Chile destruyó el país y no trajo nada bueno. Este es el título de una nota en la cual explican toda esta sucesión de hechos que nació en el estallido social y que tienen toda la razón. Ya mostraste el cansancio. Diversas notas. Encuestas. Expertos hablando del tema. Y lo más importante. La ciudadanía. Los chilenos están en su gran mayoría diciendo esto. Que el estallido social solo trajo cosas negativas. Solo trajo incertidumbre. Solo trajo destrucción económica, material. Solo trajo enemistad. Que se polarizara más todavía la política en el país. Las familias. Y lo más importante. Desinversión. Descapitalización. Un problema con la constitución que hizo que muchas empresas paralizaran sus posibilidades de expandirse en Chile. De invertir en Chile. Incluso empresas del país que estaban ahí expectantes. O sea, destruyó por completo la economía. Hoy se está pagando todo eso. Miren, siguiendo con esta línea de la desinversión en Chile. Ante incertidumbre. 70% de empresas presentes en Chile no están planificando inversiones para 2022. Esto es una nota que fue publicada el 4 de noviembre del 2021. Y que en su momento la mostré y la vuelvo a mostrar ahora. Porque esto terminó sucediendo. Se paralizó todo el país. Estaban todos esperando a septiembre a que se votara la constitución. Para ver qué es lo que sucedía. Imaginen la cantidad de dinero que se ha perdido si el 70% de las empresas estuvieron prácticamente un año analizando qué es lo que iban a hacer. Expectantes esperando. Mientras países de la región, del mundo, invertían como nunca. Porque la maquinaria sigue avanzando. Y Chile no es Chile versus Chile. Es Chile versus el mundo. Se achica la economía si no vas a la par del resto de los países. Pensemos incluso en industrias como las tecnológicas que avanzan a la velocidad de la luz. No se puede dar nadie, ninguna empresa, el lujo de estar esperando. Solamente en Chile sucedió esto. Otra noticia más por esta línea. Estallido social, digitalización y reestructuración. Las razones que impulsan al cierre de casi el 20% de las oficinas de la banca en los últimos 3 años. Dice que se han cerrado 388 oficinas bancarias. Se ha eliminado más de 4.000 puestos de trabajo. Y es verdad, hay una importante causa que tiene que ver, como dice acá, con la digitalización. Con el tema de la pandemia, muchos empezaron a cerrar oficinas. Pero, reestructuraciones y el estallido social son dos de las tres razones. Y la reestructuración fue por todos los problemas económicos. Fue por toda la mala gestión del actual gobierno y los últimos meses del gobierno anterior. Fue por la incertidumbre que estaba generando la votación de la constitución. Y acá también menciona la otra, estallido social, no tengo ni que explicarlo. O sea, están destruyendo el país con estas medidas. Miren esta noticia también. Walmart Chile rematará 6 ex supermercados de la región metropolitana. Y dice que son terrenos que ya no son estratégicos para la compañía. Dice que son propiedades ubicadas en la Florida, San Bernardo, San Joaquín, Pudahuel, Colina y Peñaflor. Pero ahora miren esto. Esta noticia es del 2020. El estallido social en Chile le cuesta a Walmart 110 millones de dólares. Para los que tengan memoria corta, ¿cómo va a funcionar un supermercado? ¿Cómo no vamos a pretender que algunos estén cerrando? Si los destruyeron en el estallido social. Y si después vino una ola de destrucción en lo económico. Incertidumbre absoluta por el tema de la constitución. Otra noticia de esa época. Walmart demandó al estado chileno por los saqueos, incendios y destrucción total de sus locales. Repito, para la gente que tiene memoria corta. Dice que sufrieron más de 1200 episodios de saqueos e incendios. Los que afectaron a 128 locales, además de 34 supermercados incendiados. 17 de ellos con pérdida total. De los 384 supermercados que operaban en el país, 105 fueron cerrados por daños. Entonces es lógico que Walmart o cualquier otra empresa quiera cerrar todo tipo de operaciones en Chile. Y que bajen su estructura al mínimo. Otra noticia más de cierres en Chile. Falabella cerrará 10% de sus locales en Chile, Perú y Colombia. Acá también involucra a dos países más. Pero esta reestructuración responde a un tema económico y más entendiendo que Falabella es una empresa chilena. Tampoco me sorprende para nada que encima estén haciendo estos cierres no solamente en Chile, sino que en Perú con Pedro Castillo y Colombia con Petro. O sea, gente de la misma calaña que Boric. Y miren esta última noticia. Otra inversión se cae. Sea frena proyecto de gigante alemana por 98 millones de dólares. Como vemos se están cerrando empresas, reestructurando, achicando, bajando la inversión. Todas las proyecciones son negativas y los inversores ven esto. Díganme que inversor, como veíamos antes, sea Falabella, Walmart, el que sea, de otra empresa, va a pretender invertir más en un país en el cual todas las proyecciones, como veíamos antes, del Banco Mundial, del FMI, son pesimistas, son negativas. Dicen que Chile va a ser el país que menos va a crecer de Latinoamérica. Si el dinero fuera de ustedes, ¿irían a invertir en un país en el cual se está achicando la economía? ¿Se está reduciendo la capacidad de los posibles, los futuros compradores que ustedes podrían llegar a tener? ¿Que siga habiendo en ese país una incertidumbre brutal porque todavía está en vilo qué es lo que va a pasar con la Constitución y se puede cambiar todo o no? ¿Ustedes pondrían plata ahí o preferirían ir a otro país en donde funcionen las cosas un poco mejor? ¿Más razonablemente? Seguramente irían por la segunda opción. Entonces también es comprensible esto. Es una repercusión lógica. Pero bueno, me gustaría que me dejen ustedes en los comentarios qué es lo que opinan de todo esto. Todo lo que quieran agregar lo dejan ahí. Si les gustó el video, les invito a darle like, me gusta. Si les gusta el canal, no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Acá abajo les dejo las redes sociales y nos vemos en un próximo video. Yo soy Cris, tomate con moto. Hasta la próxima. Chau.